Yo básicamente soy ceramista, ¿no es cierto?, y lo que hago son instrumentos musicales en cerámica. O sea, lo que intento es recuperar la forma tradicional que se hacía aquí en América, o sea, utilizo colores pastel, entonces, o sea, engobes, trabajo con la tierra, la propia tierra, ¿no? Lo mío, lo que me gusta es la cerámica, pero si vos ves acá hay cañas, hay madera, hay toda una serie de cosas, todo lo que se provee naturalmente de la tierra, entonces, a buscarlo, encontrarle la vuelta y...